Hoy tengo varias cosquillitas para ti Hoy estoy en verde Y si me conoces, puedes imaginar de que color van a ser los trickers de este video, ¿verdad? Mira la pantalla, mira la pantalla Tac, 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 tac Wow Esta plumita está en tu cara En tu cara, en tu cara, en tu cara Hola hermoso Hola hermosa ¿Qué tal? Yo soy Elvira Pero tú puedes llamarme Elvira Y este video es para ti Para ti Para ti Para ti Hola mi hermosura Hoy en este video tan relajante estoy aquí para ayudarte a dormir y a relajar como siempre Hoy tengo varias cosquillitas para ti así que ponte auriculares para escuchar mejor el audio de este video y empezamos primero que nada hermosura mía no te olvides dar me gusta a este video esto me va a ayudar un montón mil gracias y no te olvides seguirme en tiktok 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 para quien no lo sabe yo estoy en tiktok y allá subo básicamente videos que no subo acá en youtube y y ótimos en tiktok subo videos o sea tu me pides tu trigger favorito en los comentarios de tiktok y yo te lo dedico genial verdad verdad así que te espero ahí también ay por cierto sígueme también en instagram yo nunca lo digo en los videos pero en instagram subo fotos obviamente subo mis fotos así que si me sigues allá me vas a conocer un poquitito más te espero por cierto en este video voy a hablar también y como puedes ver hoy estoy en verde hoy estoy en verde y me encanta la verdad también tengo luz verde como mi t-shirt y si me conoces y si me conoces puedes imaginar de que color van a ser los triggers de este video verdad claro que sí pero primero quiero empezar con este a ver ¡Gracias! 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 Y por cierto ¿Cómo estás hoy? Mi hermosura ¿Cómo está la hermosura más linda de todas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi hermosura? Espero que muy bien y espero que genial Bueno, mira acá que tengo ¡Tadá! ¡Gracias! 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 Pierde... pelitos, como se llama Mira la bandascha Mira la bandascha Mira la bandascha mira la pantalla que tan lindo se ve que tan lindo se ve tan lindo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Plumas! No sé tú, pero a mí me encantan las plumas como trigger Y aunque porque en general me recuerdan a los pájaros y yo amo los pajaritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la pantalla! 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 ¡Gracias! y... bueno, 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 mi hermosura este video tan relajante, aquí se acaba espero que este video y los sonidos que he elegido hoy para ti te hayan gustado y relajado lo espero con todo mi corazón, como siempre mil gracias por ver este video mil gracias por cada comentario, mi mensaje y por todo, 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 todo tu apoyo siempre mil gracias por ser tan especial para mi y mil gracias por ser mi hermosura la hermosura de él yo te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo, 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 próximo video en el próximo video bye bye